Mi mulata me mandó para la quimbamba Porque yo me le corrí para la pachanga A bailar pachanga para la quimbamba A bailar pachanga para la quimbamba Pero mi mulata ha dicho que a ella le encanta En vez de una buena rumba bailar pachanga A bailar pachanga para la quimbamba La luz que ilumina se llama esperanza A bailar pachanga para la quimbamba Ahora se ha formado la reba para la amba A bailar pachanga para la quimbamba Llévate la rumba y dame a gozar A bailar pachanga para la quimbamba En una mulata chiquitiqui samba A bailar pachanga para la quimbamba A bailar pachanga para la quimbamba A bailar pachanga para la quimbamba La película A bailar pachanga para la quimbamba A bailar pachanga para la quimbamba A bailar pachanga para la quimbamba La luz que ilumina se llama esperanza A bailar pachanga para la quimbamba Caballo 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 Si señor A bailar pachanga para la quimbamba Quimbamba ¡Pachanga en Nueva York! ¡Sí, señor! ¡Juntos por! Ya se acerca la pachanga Con su ritmo sabrosón Hecho de pimienta y sal Hecho de maraca y ron Pimienta y sal Ron y timbal Yo no sé lo que me impulsa Cuando yo siento sonar El ritmo de la pachanga Hecho de pimienta y sal Pimienta y sal Ron y timbal Ya se acerca la pachanga Con su ritmo sabrosón Hecho de pimienta y sal Hecho de maraca y ron Pimienta y sal Ron y timbal Yo no sé lo que me impulsa Cuando yo siento sonar Este ritmo de pachanga Hecho de pimienta y sal Pimienta y sal Ron y timbal Pachanga 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 Ya se acerca la pachanga Con su ritmo sabroso Pachanga A gozar Pachanga 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 Yo no sé lo que me impulsa Pachanga Cuando yo siento sonar Pachanga Este ritmo de pachanga Pachanga Hecho de pimienta y sal Pachanga 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 El Caimitillo me gusta mucho más que el Mamosillo, que el Mamosillo Pero mucho menos que el Marañón, pero mucho menos que el Marañón El Marañón me gusta mucho más, el Marañón me gusta mucho más Cobarde, tienes miedo de quererme, tienes miedo de mirarme Tienes miedo del amor, entonces dime, ¿para qué quieres la vida? Cobarde, eres un triste lamento, eres fumo y vanidad No conoces del amor y no quieres aprenderlo Cobarde, no sabes lo que es besar, ni besarse con pasión, ni estrujarse en una boca Porque eres cubarde El Marañón me gusta mucho más, el Marañón me gusta mucho más Caimitillo y Marañón Amarra mucho la boca Caimitillo y Marañón Pero aquí te vuelve loca Caimitillo y Marañón Me te pone muy sabrosa Caimitillo y Marañón Ay, qué bueno el Marañón Caimitillo y Marañón Si te gusta el Caimitillo Caimitillo y Marañón No te salga del pasillo Caimitillo y Marañón Ay, qué rico, qué rico el Caimitillo Caimitillo y Marañón Caimitillo Caimitillo y Marañón Caimitillo y Marañón Sabrosón, sabrosón, sabrosón Linda flor de alborada que brotaste del suelo cuando el azul del cielo tu capullo besaba de la rosa ese encanto el pensil que amo tanto que ya loco de amor siento seno del aire de la vida el sol Marta, Martica, capullito de rosa Marta, del jardín tinta flor Dime, dime que feliz mariposa en tu caliceposa alivar tu dulzor Marta, en tu clara pupila brilla una aurora de amor Marta, en tus ojos azules de inefable cantor veo en ellas a Dios Marta, en tu clara pupila brilla una aurora de amor Marta, en tus ojos azules de inefable cantor veo en ellas a Dios me hacen daño me hacen daño me hacen daño tus labios que saben fingir y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado en un beso sagrado podrán mentir aunque viva aunque viva aunque viva prisionero en mi soledad mi alma te dirá te quiero nuestros labios nuestros labios nuestros labios guardan plaza de un beso boral que no olvidarás mañana flores negras flores negras flores negras del destino nos apartan nos apartan sin piedad pero el día el día vendrá en que sea para mi no más no más no más no más aunque viva que viva prisionero en mi soledad mi alma mi alma te dirá te quiero nuestros labios nuestros labios guardan plaza de un beso boral que no olvidarás mañana flores negras las flores negras del destino nos apartan nos apartan nos apartan sin piedad pero el día el día vendrá en que sea para mi no más para mi no más que bonitos ojos tiene debajo de esa doceja debajo de esa doceja que bonitos ojos tienen ellos me quieren mirar pero si tú no los dejas pero si tú no los dejas ni siquiera parpadear malagueña salerosa besar tus labios quisiera besar tus labios quisiera malagueña salerosa y decirte niña hermosa que eres linda y hechicera que eres linda y hechicera como el candor de una rosa malagueña salerosa si por pobre me desprecias no te concedo razón no te concedo razón si por pobre me desprecias yo no te ofrezco riqueza te ofrezco mi corazón te ofrezco mi corazón te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza malagueña salerosa malagueña salerosa malagueña salerosa malagueña salerosa eres linda y hechicera malagueña salerosa por eso mi niña hermosa malagueña salerosa te doy sabor a esta cosa malagueña salerosa malagueña salerosa que sabor marita tiene malagueña salerosa por eso tu me convienes malagueña salerosa 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 Que me digan feo en cuanto me vea, si la dicha de que no es bonito toda la desea Ni la humanidad que perennemente está criticando, si me gritara feo no me importaría Porque yo la vida siempre la vivo sin preocuparme de lo que critique, diga y comente que nada me da Me criticaran, si mi vida sube me criticaran, si mi vida baja Pero yo repito como evangelio aquello que dice el viejo refrán, la vara que un día mi date me dirán Pero yo repito como evangelio aquello que dice el viejo refrán, la vara que un día mi date me dirán Veo, que me digan feo Y a mi que me importa, que me digan feo Veo, que me digan feo La vida es muy corta y sé que soy feo Negrona Veo, que me digan feo Pero ser bonito yo no lo deseo Tú lo ves Veo, que me digan feo Pero sin embargo yo lindo me veo Veo, que me digan feo Pero ser bonito yo no lo deseo Yo no lo deseo Yo no lo deseo Payan Veo, que me digan feo Mamita, que canta más rica, que le bebe, mamá, mamá, mamá Vembele, 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 vembele Cosa buena, oye mamita, que soy rico, que soy peo La cosa mamá, que soy peo, si señor, que le bebele, mamá Sí, pero guapachoso Un poco más, y a lo mejor nos comprendemos luego Un poco más, que tengo aroma de cariño nuevo Volvamos al camino del amor No importa lo que tenga que olvidar, si vamos a sufrir por un error Es preferible un ruego Un poco más, será un alivio para dos fracasos Y si te vas, llévate al menos mi cansado brazo Al fin que ya te di, mi cariño, mi fe, mi vida entera Y si no te lo lleva, que se queden afuera Porque te vas, mi bien, tan deprisa no goza mi agonía Si la noche se espera, si la noche se espera todo el día Espera tú también Un poco más, será un alivio para dos fracasos Y si no te lo lleva, que se queden afuera Porque te vas, mi bien, tan deprisa no goza mi agonía Si la noche se espera, si la noche se espera todo el día Espera tú también Un poquitico más Me abandonaste en la tiniebla de la noche Y me dejaste sin ninguna orientación Y con tus besos sepultaste aquí en mis labios El dulce amargo de la desesperación Noche tras noche esperando y esperando Estoy cansado, muy cansado de esperar Que le devuelvas tú la luz a mis tinieblas Y que mis ojos ya descansen de llorar Te espero, mi amor, te espero Porque en la tiniebla vivir no puedo Te espero, mi amor, te espero Porque si no viene mi amor, me muero Te espero, mi amor, te espero Te espero, mi amor, te espero Porque en la tiniebla vivir no puedo Te espero, mi amor, te espero Porque si no viene mi amor, me muero Todo lo que tú has querido Todo lo que tú anhelabas Todo lo que me has pedido Lo has conseguido de mí Ahora dime qué más quieres Para saciar tu capricho Di, por favor Si por ti yo he de morir No sé qué más me pides tú Costa buena Si todo te lo he dado a ti Mamacita Y en pago de tu ingratitud Mi cariñito Amor solo te di Jamás encontrarás Jamás encontrarás Jamás Jamás Otro amor Noble y fiel En medio de este encuentro Los pies en tu querer No sé qué más me pides tú Mamacita Si todo te lo he dado a ti Costa buena Mi amor está en su plenitud Cariñito Cariñito Sin ti no he de vivir Tu sabes que te adoro Con loco frenesí No sé qué más me pides tú Si todo es para ti Si todo es para ti Costa buena Si todo es para ti Canayona Si todo es para ti Exigente Si todo es para ti Si todo es para ti Por ti nena Si todo es para ti All for you Si todo es para ti Yo number one Si todo es para ti Number one my daddy Si todo es para ti Si todo es para ti Si todo es para ti Come No hubo romance No hubo romance De verdad que no hubo romance Capó Con la gloria Con la gloria se olvida la memoria Ya tú ves Así es Con la gloria se olvida la memoria Ya tú ves Así es Acuérdate del refrán Que es muy real y verdadero Te lo voy a cantar Porque a ti Porque a ti te viene al perro Óyelo bien Cosa buena Te canto a ti Cosa rica Con la gloria se olvida la memoria Ya tú ves Así es Con la gloria se olvida la memoria Ya tú ves Así es Ya no te puedes quejar Tienes todo lo que querías Con amor, felicidad Y bastante economía Óyelo bien Oye cosa buena Te canto a ti Cosa rica ¡Vaya! No te quieres acordar Quienes fueron tus amigos Ni los quieres saludar Pertenecen al olvido Óyelo bien Cosa buena Te canto a ti Con la gloria se olvida la memoria Ya tú ves Así es Con la gloria se olvida la memoria Ya tú ves Así es Ya tú ves Así es Yo que te daba la sopa Y que te trataba consciente Yo que te compré los dientes Y te regalaba ropa Ya tú ves Ya tú ves Mala gente Así es Sinvergüenza Allá 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 Ya tú ves Sinvergüenza Así es Y chinchosa Ya tú ves Cosas rica Así es Cosas buenas Ya tú ves Ya tú ves Así es Ya tú ves Así es Oye cosa buena Mala gente Maní Si te quiere poner pipa divertir Cómprame un cucuruchito de maní Cuando la calle solo está Casera de mi corazón El maní El manicero entona su pregón Y si la niña escucha su cantar Lo llama de su barco Maní A comer Que sabrosito y rico está Ya no se puede pedir más Ay caserita no me dejes ir Porque después te vas a arrepentir Y va a ser muy tarde ya Ya se va Manicero Ya se va Ya se va el manicero Manicero Se va Se va Se va Señor Ya se va Oye manicero Ya se va Tanta lujuria Para un maní Manicero Ya se va Caserita no te acuerdes A dormir sin comer Un cucurucho Un cucurucho de maní Ya se va Maní 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 Ya se va El manicero Vino vendo Vino vendo Goodbye baby Me voy Me voy Me voy Voy Me voy y me voy Me voy Gracias.